Ay man, que te traigo en tu nombre Me quieren agitar, me excitan a gritar Son como una roca, pasabras en mi boca Y adentro hay un volcán, es un poco más allá Yo quiero estar tranquilo, es que se pasó Y nadie suena sufrir, son como un lamento, un lamento Y ya lo que un día empezó, y no va a terminar Y ya nadie hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama De los viajantes se van a alazar Mamita, por favor no me hagas sufrir más Me quieren agitar, me excitan a gritar Son como una roca, pasabras en mi boca Y adentro hay un volcán, el fruto va a estallar Y no quiero estar tranquilo Y es mi situación, nada es sol a sol Y no soy como un lamento, un lamento boliviano Y un día empezó, y no va a terminar Y a nadie hace daño Yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama De los viajantes se van a alazar Listen, you say you want it to be Ahora tú no me danás Me hicieron tocar, que me trate de duda Me tiene cual, rapeando en mi lugar Bebeando en mi lugar, borrando en mi lugar De los viajantes se van a alazar Así que yo tuve que me ven en el lugar Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama De los viajantes se van a alazar Mamita Adiós 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 Adiós